¡Suscríbete al canal! Algún que otro personaje secreto y poco más, ¿sabes? He mejorado un montón, pero he desbloqueado un montón de cosas secretos, así que me faltan bastantes. Tengo la muerte roja, tengo a Leda, tengo lo del no sé qué... ¡Tengo cosas! ¿Vale? Quiero probar algún personaje que no haya jugado aún... Tío, por cierto, Mortakio... Tengo ya la evolución de Mortakio. Podríamos hacerlo o jugar con Marrabio. ¿Qué es este personaje? Marrabio. ¿Qué es esto? Shatsung. ¿Cómo que Shatsung? Me voy con Marrabio. Marrabio en... Plaga de jefes. Nunca la he hecho. Salud de los enemigos 100%. Voy a quitar la prisa. Difícil. Arcano. Rompe límites. Reflejo. Eternidad. Voy a jugar aquí, ¿vale? Con este personaje. Y de arcana me llevo el área. Esta arcana me encanta, ¿vale? Esto es un nivel que está puro lleno de élites. Bueno, puro de élites no, porque es evidente que no son todo élites. Voy a eliminar el hacha, por ejemplo. Pero en su mayoría... ¿Eso que está en rojo? Vamos a darlo ahí, ¿no? Mira el exterior. ¡Ah! Esto es como un coliseo. No te creo, ¿no? Voy a ir al pentáculo. Eliminar el viento argenteo. Corona evolución. Vale, me gusta. Además, subimos rápido el nivel. Pues eso. Gente, estoy bastante vicio a este juego. Estoy desbloqueando todo poco a poco en el canal secundario, porque me faltan muchísimas cosas. Han salido muchos DLCs. Y... pues creo que es conveniente desbloquearlo todo. ¿Vale? Y si lo grabo, pues mejor, ¿no? ¿Qué es esta calavera? Ah, una trampa, ¿no? Voy a eliminar cosas, como la varita mágica. Para favorecer que la pool nos dé lo que queremos, de verdad, ¿no? Más espinaca. Este señor... Juego de oro, hueso... No voy a comprar nada, no voy a gastar nada. Estoy tieso de pasta, tío. Este mapa nunca lo he hecho, ¿eh? No sé si... Es importante. Desbloquea algo. Pero a este personaje tampoco lo he jugado nunca. Así que puede que desbloqueamos algo si lo maxeamos, ¿no? Al personaje. Hostia, pero cuánto. No es mal que tiro una cantidad de cuchillos absurda, tú. Vale, ¿me puedes dar algo que me sirva? Mira. Otra vez el pentáculo. Bueno, cuanto antes le demos el pentáculo mejor, ¿no? Más experiencia. Cuanto antes le... Cuanto antes... No cuanto antes. Cuanto antes le demos el pentáculo mejor que mejor. Porque reducimos la posibilidad de que la explosión nos destruya la... Los cristales de experiencia. Estoy grabando. Tengo audio, sí, ¿no? Ahí va la corona. La corona está cojonuda, ¿eh? Que aumenta la experiencia que ganas y tal. Por cierto, ¿qué hace esto si lo piso? ¿Muero? ¿Implosión o algo? No parece que ocurra nada, ¿no? ¡Uh! La caja de torrona. Tiene que haberla recogido, tío. Me encanta la caja de torrona. Es uno de mis items favoritos. Pumarón, no sé qué. Otro de esto. Además, el pentáculo nos va a dar muchísima experiencia en early game, ¿eh? Bueno, early mid. Porque hasta el minuto 10 no voy a poder evolucionarla. Vale. La de cuchillo es que lanzo, ¿no? Biblia del rey. Me gusta mucho la biblia, tío. Es un ítem que particularmente a mí me encanta. El pentáculo. Es maxeado ya, ¿eh? Level 8. Evolucionar con la corona. Por lo cual, a nivel 10, creo que ya tendremos evolución. Y empezamos ya con una evolución. La evolución del cuchillo. Este personaje está roto, ¿no? Todos los personajes que empiezan con una evolución creo que están rotos. Mortakio. Leda. Eh, ¿qué es esto? Tío, no sé qué son esos botones. Uno es una calavera, el otro es un reloj de arena, parece. Vale, ¿os morís o qué? ¿Ya tengo la evolución? Claro, no sé cuánto tiempo dure este mapa. Corona. Así lo subo ya. Lo maxeo y me lo quito de la pool. ¡Está guapísima, eh! El pentáculo está guapísimo, tío. Eh, los he congelado. ¿He pulsado el botón bien? Es que no sé qué es. ¿Cada vez que lo pulso viene una oleada de voces? Tengo la impresión de que cada vez que lo pulso viene una oleada de voces. ¿Qué pasa con la bruja? ¿Se muere? Ahí está. Llevo esto también. Eh... Nos evolucionamos la varita de ignia. No es de mis armas favoritas. Pero bueno. La calavera esa de fuego no es de mis armas favoritas ni de lejos. Creo que sí, que cada vez que pulsas el botón vienen élites, eh. Mmm... Qué bienitos los cuchillos. La arcana hace que la... El daño de área... Bueno, el daño de área. El tamaño del área escale, ¿no? En negativo o en positivo. O algo así. Vale, eso está en level 5 ya. Un poco pocho. Sorte y golpe, no sé qué. Nada. Voy a quitar cosas para que no vuelvan a salir. Mmm... Varita de ignia. Ocho, me interesa cero, en verdad, eh. Ahí, mira el rey. Sí, mira. Cada vez que pulso ese botón... Vienen élites. Y élites de todos los mapas. Este me va a estar guapo, ¿no? Mira el rey. Candelabrador me gusta muchísimo, pero esto es con el hacha. Aunque creo que hay más ítems que escalan con esto, eh. O sea, que escalan, que evoluciona. Mira, potencia hechizos. Perfecto, para la Biblia. Una arcana. El crecimiento, la suerte, la varicia y la maldición se duplican en intervalos fijos. El personaje comienza a obtener uno de crecimiento. Uf. Tres resurrecciones, todos los objetos normales. Dejas caer, espenado. Eh, oh, man. Me llevo esto. Me da tres resurrecciones y cada vez que muera aumenta mi poder. Triple. La Biblia evolucionada, papá. Hay que mejorar la Biblia, eh. Es un mojón ahora mismo. O sea, me he calentado. Invocando bichos. Eh... Me he calentado invocando bichos. Tiene pinta, ¿no? Hay demasiados enemigos. O sea, de bosses, élites. Ajá. Varita al ocho. Uf. La hitbox. Cómo me he jodido ahí. Vale, me quito esas armas que no las quiero para nada. Vale, que otra arma me llevo, macho. ¿Por qué la Biblia es tan mala ahora mismo? Vale, fantástico. Otra evolución. Tengo cuatro evoluciones. Uf, no me gustan nada las armas que tengo. La cruz, me encanta la cruz. ¿Por qué ataco tan lento, tío? O sea, porque... Es el personaje. O sea, es cosa del personaje atacar tan lento. Puede que sea la pasiva del personaje, ¿no? Ataca lentísimo. Uf, esto tiene mala pinta, ¿eh, chaval? ¡Pling! ¡Pling! Me encanta cómo se traes luego todo, tío. Eh, la cruz, venga. Brazalete no está mal, ¿no? Nah, potencia de chisos. ¿Con qué evolución era la cruz? Creo que era con la... No me acuerdo. Creo que era con la... No me acuerdo. Sí, cuando pulsamos uno de los dos botones... Viene la peña, tío. Vienen los élites y tal. Pues está complicada la cosa, ¿eh? Joder, el cangrejo ese no va a morir nunca. Ese es el cangrejo de la torre de gallo. Ese es muy cheto, ese cangrejo. ¿Ha muerto ya? Creo que ha muerto, ¿eh? Ah, no, no ha muerto. Hijo de puta, es. Buah, qué mal, ¿no? Porque falta mucho poder aquí, ¿eh? Muchísimo. Muy chungo. No voy a tocar más el botón, ¿eh? De hecho estoy a punto de morir. Pero bueno, sí. Resucitaré con más poder. Bueno, técnicamente, al morir... Seríamos más fuertes, ¿no? Hostia, ¿en serio la... La... El boss este, tío? Que ese es el boss final de un escenario. De hecho, es el boss final de la torre de gallo, puede ser. La amalgama de muertes. ¿Qué me acaba de matar? La pinza, ¿no? Creo que me ha matado la pinza, ¿eh? Ah, mira, con el trébol. Vale, pero nos hará falta algo mejor, ¿eh? Algún arma mejor que atacó todo esto. ¡Esto! Ha muerto por fin el cangrejo. Bien, coño. Una arcana. Todos los objetos normales de la fase, ¿no? Los proyectiles de las armas de la lista generan explosiones. Esto no estaría mal. Sí, voy a llevar esto. La Biblia genera explosiones, pero vamos. Llevas tú. Ah, no me había dado cuenta que no vienen más enemigos. ¿Sólo quedaste vos, nada más? Ah, no. Ahí viene la muerte. Y vienen enemigos normales también. Vale. ¡Colla! ¿Eso qué es? ¿A son cristales falsos? ¡Hijo de puta! Eh... La cruz. ¿Qué significa ese grito? Voy a recoger esto. Nivel 6. Vale. No sé qué último ítem recoger, ¿eh? Vale. Entiendo que debo matar al azul. Porque si no me ahogo. Como dispara de lento, ¿eh? Vaya mierda, chaval. ¿Qué escenario es este? Al principio molaba, ¿eh? Ya no me está gustando mucho. Me estoy agobiando. ¡Hostia! ¡Hostias! ¿Qué es esta fumada? Estoy fuera, ¿no? Nah, estoy muerto. ¿Qué es esto, tío? Esto es fuerísima. No logro. Derrota un total de 3.000 elementales lácteos. Ramba. Hemos de bloqueado el Ramba. ¿Qué es ese personaje? Ramba. ¿Qué coño de arma es esa? Consigue más proyectiles cada 20 niveles. Bianca Ramba. ¿Qué es esta arma, tío? Vamos a jugarla, ¿vale? Murcilandia me gusta un montón, ¿eh? Pequeño puente. Yo creo que este mapa no lo he hecho jamás. Arcano es difícil. Vamos a meter prisa. Para que el mapa sea más corto. Pequeño puente. ¿Qué es ese aquí? Vale, ¿y mi personaje qué hace? ¿Exactamente? Ahí es relámpago. Uh, la mejor celebración es la leche, ¿eh? Me encanta. Pero me van a reventar, ¿eh? Biblia del Rey. Vale, algo que me ayude aquí. Aumentar el área de efecto, dale. Vale, más anillos. Hostia, pues aquí el carrito este bien increíble, ¿no? Mira, lo es enorme. Más Biblia. Vale, ganar un poco de espacio. Eh, ¿eso es un elite o qué es eso? Aumentar el área de 30, la recarga, tanto el área de efecto en 100. Vale, prefiero el rayo, ¿no? Creo. No quiero nada de esto por ahora. Mejor celebración. Tío, la celebración me moló un montón, ¿eh? Duplicator. Tiramos doble carrito. Velocidad base un 50%, un proyectil más. Me estoy muriendo, ¿eh? Qué absurdo de personaje. Me encanta. Eh, voy a morir, pero bueno. Durísimo esto, ¿eh? Durísimo, 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 durísimo. Creo que no tengo más resurrecciones, por lo cual, si me muero ahora, estoy F, ¿no? Uh, la caja de torrona. Qué bueno es esto, tío. Aunque tampoco sé si me sirve mucho aquí. Ha muerto el elite. Lo que parece que no hay duplicator. Joder, ¿cómo me defiendo de los enemigos que están pegados a mí, loco? A ver, ¿el ajo? Igual el ajo me sirve, ¿eh? Vale, no te creo que el puto ajo me vaya a carrelear, ¿eh? No te lo creo. Con el ajo les mantengo un poco apartados. Es que es lo único que necesito, ¿eh? Que estén un poco apartados. Los carritos. Este personaje es una guasa, ¿no? A ver, el ajo. Vale, creo que se mantienen un poquito apartados, pero incluso llegan a... O sea, llegan a por mí igual. ¿Qué objetos hay en el escenario? Hay un de esto, un duplicator. ¿Quién me está... Estoy fuera, ¿no? Me cago en la puta, tío. ¿Me he perdido? Joder. Vamos a ver. No, hay que intentar otra vez. ¿Qué es esa fumada de mapa, tío? Vale, necesito algo. La melodía de... Atrás de los sujetos normales de la fase y de las fuentes de luz es el personaje cada dos minutos. Uf, no está mal eso, pero... Es que lo del área a mí me mola mucho, tío. Mierda. Vale. Vale, el carrito. Dispara, tira el carrito. Media hora para tirar el carrito. La cruz. Vale, creo que la cruz va a estar guapa. Canción de maná. Uf, canción de maná también, yo creo, ¿eh? Aunque la canción de maná es vertical. Cuando coja área. La biblia del rey, obviamente. El carrito. El problema es el principio, ¿eh? Como te rodean. Vale, más biblia. Vale, escala rápido, escala rápido. Vale, aumenta el área. Perfecto. Ajá. Más biblia. El carrito está guapo, ¿eh? Pero... Ajá. Vale. Vale, ya mantengo a la gente bastante apartadita. Más biblia. Ahora sí. Vale, más canción de maná estaría guapo, ¿eh? Tengo que equivarlo como sea, ¿no? Más biblia. Si evoluciono la biblia, ya está. Creo que gano, ¿eh? Vale, el carrito. Escúchame, ¿el carrito ese tendrá alguna evolución? Canción de maná, tal caña. El área, el área, el área. Más cruz. Más carrito. ¿Me estoy haciendo cosas? Vale. Hay un anillo por aquí a la derecha, pero... Voy a coger la biblia ya. No quiero recoger ningún arma, ¿eh? Ni ninguna pasiva, todo. Bueno, el atractor no estaría mal recogerlo. Vale. Pentáculo no. Esto. Vale, cuidado con las explosiones. Ahora. ¡Pum, pum, pum! Puta, es que aquí eso me mejora esta mierda, ¿no? Otra cruz. Vale. Ya está, tío. He mantenido un poco las distancias. Caja de Torrona está genial. Ese anillo no lo quiero. ¿Me están tirando cosas? Me están tirando como espadas o es cosa mía. Difícilillo, ¿eh? Esto. Bueno, el área de la canción de maná puede que me salve el culo. El problema de la canción de maná es que evoluciona con la calavera, tío. Que la calavera te... Te aumenta el daño y la velocidad de los enemigos y toda esa mierda. Por lo cual te dificulta la partida más. Biblia del rey. A ver si llegamos rápido al 8 con la biblia. Un poquito más de... Un poquito más de cancioncita, ¿no? Además dura bastante la canción de maná, lo cual es bueno. Biblia del rey. Hay que llegar la... Puedo evolucionarla ya, ¿eh? Si consigo un cofre. Hay una arcana atrás. Mierda, me he dejado una arcana atrás. Cancion de al 7. Voy a llevarme esto, tío. Me lo va a llevar, ¿vale? Joder, me han reventado. Vale, voy a correr rápido hacia la izquierda. Necesito un cofre, ¿eh? Como sea. Necesito ya un cofre. Ahí está. Oh, pero no me da la evolución de la biblia porque murió antes de que la subiese de nivel. Bueno, pero a ver si esta cosa... Esta cosa de espada estúpida... Me la da. Vale, evolución de la cruz. Otra cruz. Otra cruz. Evolución de... Ah, evolucionar la cosa esa fea. Eh... No. Caja de torrona. Vale, subí ahí un montón de niveles. Perfecto. Magnético, mismamente. No me ha soltado el cofre, ¿no? Me ha soltado arcana. Parad, 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 por favor. Crecimiento, no sé qué. La duración tal. Através de los objetos. La curación se duplica. Esto me gusta, ¿vale? Vamos a llevarnos esto. Uh, esto es buenísimo el tomo. Que reduce el cooldown de las habilidades. Eso es bestial. No es que me encante mi build, eh, pero tampoco es mal. Quiero un cofre. Necesito un cofre. Vale, otra espada de esta. Caja de torrona. Vale, pero por favor, que esa espada no muera tan lejos. Puede morir a... En el puente, por favor. Sería bien que la espada muriera en el... Ahí está, ahí está. Pero muere, por favor. Y otra espada ahí. Ha muerto. Bien. Me llevo el tiramisu para tener más resurrecciones. Es que ya he gastado una, eh. Me lo va a llevar, eh. Me da cosa, pero... Y me evolucionas en la cruz. Bueno. Tan mal del todo. Caja de torrona. He recogido el tiramisu solo porque... Estoy a una vida. Si moría, se acababa. El tiramisu que arma evolucionaba. No me acuerdo, tío. Una arcana. Bueno. Permite que se realicen golpes críticos. No tengo nada de esto. Solo esto. Y esto ya hace críticos. Voy a llevar esto. Un poco tarde para llevarme eso, pero bueno. Caja de torrona al 7. Perfecto. Al 9 hay que eliminarla, eh. Porque a esta escala la maldición un 100%. Entonces, aquí no. Es una liada. Caja al 8. Y al 9 la eliminamos, ¿vale? Vale. Vamos de puta madre ahora. Ya me siento bastante cómodo. Noticias hechizos. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Joder, ¿cómo esquivas eso, tío? Vale. Con los cooldowns y eso. Cuando empiezo a explotar todo... Tienes que correr sin parar. Vale, ¿me evolucionas algo, por favor? Algo me ha pegado, eh. Vale, el caje de torrona hay que eliminarla por si acaso. Ya está. Biblia. Ok. Mierda. Pues ya ha gastado la resolución del tiramisú. Tendré que pillar otro tiramisú, ¿no? La espinaca, tío. 50 veces más de daño. Tira misú. ¿Y el tiramisú? Ah, te lo consumes. Pensé que lo mantenías. Se consume. Hostia, duro esto, eh. Cuatro estaciones evolucionaba con esto y con el candelabrador. O sea, no voy a poder evolucionar esto. Así que da igual que lo recoja. Hay que correr como un cerdo para adelante. Aunque me revienta en la cara, ¿no? Durito esto. Creo que aquí vendría bien el laurel. Si recoge el laurel, aquí no puedo recoger los anillos, creo. Del laurel. Vale, un poquito más de daño con la espinaca. Este escenario es una fumada, ¿no? Agua bendita evoluciona con esto. Iborita mágica con esto. Vale, agua bendita. Y no me ha salido el Skull of Bones para evolucionar la canción de maná, eh. No me ha salido, tío. El Skull of Mania o Skull of Bones. No sé cómo se llama. Aro magnético, vale. Nivel 61, eh. Cuidado. Vale, perfecto. ¿Cuántos minutos es este mapa? Igual son 20 minutos, eh. Agua bendita. ¿Ha caído un cofre allí? No puedo ir a por él. Bueno, tampoco me va a evolucionar nada. No sé si la carreta tiene evolución, eh. No tengo ni idea. Varita mágica. Ya estaría. No me gusta la varita mágica, ni me gusta el agua bendita, pero bueno, el agua bendita no está tan mal, eh, realmente. El agua bendita no está para nada mal. Evolucionada es bastante tocha. Oye, te crea un área casi encima de ti, ¿no? Que los esqueletos me están reventando, tío. Los gallos. No puedo matar los gallos, eh. Estoy muerto. Durísimo, 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 durísimo. Vale, no mando ningún logro por subir la carreta. Igual tiene evolución y no lo sé. Lo voy a dejar por aquí. Ah, Vampire Survivors. Qué difícil es este juego, tío. Pero qué bueno es. Espero que os haya gustado, gente. Día full random de juegos que ya he jugado otras veces, pero que no tenía mucho que hacer hoy. No tenía nada que subir especial. Así que nada, ahí lo tenéis. Y espero que os haya gustado. Le dáis un beso al like, que no cuesta. Chao. Muy bien. Gracias.